Chisme coreano en un minuto Adios señores chingos, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Bienvenidos a este segundo capitulo de chisme coreano en un minuto Donde te estare contando los chismes mas calientes Y mas hardcore de la K-pop Tratando de tardarme solo un minuto en cada uno de estos Chisme la verdad es que en algunos si me pase porque Ay que bárbara, esta todo brutal Ay no que si tus Lissera se presentaron en mi coche Y que no me las andan arrastrando Bien fue en Corea porque mis comadres desafinaron tantito Y se les fue tantito el aire Ay no pero parece ya que es pecado capital Como si las mujeres hubieran traicionado a Corea La gente se ataco muy feo Si andaba matillas de aire Pero de ahí a dejar comentarios negativos Y utilizar esto como pretexto para irse en contra de mis comadres Y hacerlas menos O atacar el fisico Ahí ya no Eso ya no eh Te voy a platicar tambien acerca de Aye Hyun El ex esposo de Kohei Sun Porque por primera vez en 4 años Ha decidido a mostrarse ante el publico No a traves de un K-drama Sino a regresar a los programas de variedades Y hablo acerca de todo lo que ha vivido Luego de su divorcio Que nos enteramos que pues mi comadre se quedo sin dinero No tenia una cuenta de banco Pero eso ya te lo voy a estar contando mas adelante Suscribete a este canal Activa la campanita de notificaciones Para que asi cada que yo suba un video con la chisme coreana Te enteres rapidamente No olvides compartir la video Y si te sale algun anuncio Hermana no seas culebra Dejalo completo Porque asi me ayudas A que yo te pueda seguir grabando Nuevas videos Mi comadre Hyouna Esta preparando su regreso Para el proximo mes Pero el publico Esta bastante preocupado De las criticas Que Hyouna pueda recibir Con este regreso Luego de toda la polémica Que se ha generado Alrededor de la cantante AT Area Que es la nueva agencia de Hyouna Ha revelado Que ella estará haciendo Un comeback El proximo mes Con un nuevo album El primero dentro de su nueva agencia Asi como el primero Luego de haber estado por dos años Ausente del K-Pop La agencia reveló Que Hyouna Ha transformado su estilo Y que planea En este nuevo album Mostrar esa evolución Y cambios Que ha presentado Durante todo este tiempo Por otro lado Los fanáticos de Hyouna Se muestran bastante preocupados De la recepción Que este nuevo album De la cantante Pueda tener Debido a las recientes polémicas Que han rodeado a Hyouna Recordemos Que hace un par de semanas atrás Hyouna se enfrentó A la furia Y el odio De los internautas De Corea E internacionales Luego de revelar Una imagen A través de sus redes sociales Donde parecía mostrar Su nueva relación amorosa Con un idol De K-Pop Sus fanáticos Creen que esto Aún no se le ha olvidado A los internautas Por lo cual Puedan tomar acciones negativas Ante el regreso De la cantante El actor Aye Hyun Habla por primera vez Desde su divorcio De Ko Hye Sun Hace 4 años Y nos revela Que luego de su divorcio Empezó a poner atención En sus finanzas Porque se dio cuenta Que no tenía una cuenta De banco Recientemente Hasta la corte Se fueron para ver Quien se quedaba Con la custodia Del gato Que aparentemente Ganó Aye Hyun Aye Hyun También habló De que luego de su divorcio Con la actriz Ko Hye Sun Ha estado cuidando De sus finanzas Y aprendiendo Sobre gestión financiera Pues luego de su divorcio En el año 2020 Se dio cuenta Que no tenía dinero ahorrado Que no tenía cuentas de banco Y que necesitaba Poner orden A sus dineros Para comenzar Un ahorro A futuro Para su retiro Aye Hyun Se ausentó De la vida pública Luego de todo el escándalo Alrededor de su divorcio En el año 2020 En el año 2023 Regresó a la actuación Con un nuevo K-drama Luego de cuatro años De no actuar En este año Se anunció Que Aye Hyun Tomaría el lugar Del actor Wang Siyang En el K-drama The Real Deal Has Come Esto luego de que El actor Siyang Abandonara el drama Antes de comenzar El rodaje Este drama Le valió Dos premios A Aye Hyun El premio A la mejor pareja Y el premio A la popularidad The Real Deal Has Come Fue un K-drama De 50 episodios Que presentó Niveles de audiencia Bastante buenos Al tratarse De un K-drama Que se transmitió A través de un canal De una cadena De televisión pública Le llueven las críticas A Lee Serafin Por su participación Dentro del Coachella 2024 Lo que debió haber sido Una experiencia Gratificante Tanto para las chicas De Lee Serafin Como para su fandom Ahora se ha convertido En una lluvia De comentarios negativos Hacia el desempeño Que presentó Lee Serafin Arriba del escenario Del Coachella La crítica coreana Hizo tendencia Dentro de Twitter La falta de preparación Que las Lee Serafin Mostraron Dentro del escenario De Coachella Mencionando los momentos En los que las integrantes Desafinaron Se mostraron Faltas de aire E incluso Cansadas Hacia el final De sus coreografías Mientras tanto En Weibo Dentro de China El tema Se volvió candente Cuando Las comparaciones Del desempeño De Lee Serafin Se hicieron presentes Con las presentaciones De otros grupos De K-Pop Que han ya pisado Este mismo escenario Dentro del festival musical Más importante De Estados Unidos Mientras tanto A nivel internacional El tema Se apoderó De las tendencias En Twitter Y las opiniones Se han mostrado Divididas Pues su fandom No ha dudado En salir a defender A las chicas Mencionando que El grupo Tuvo muy poco tiempo De descanso Entre su llegada Los ensayos Y su presentación Así como Lo dinámica Que son sus coreografías Motivo por el cual Posiblemente Hayan presentado Problemas de aire Y afinación Los internautas De Corea No se midieron Ni tantito Con sus comentarios Porque incluso Llegaron a mencionar Que le apagaban Los micrófonos A las integrantes De Lee Serafin Debido a estos problemas Que presentaron Otra parte del público Opina Que no es culpa De las integrantes Sino más bien Todo recae En la responsabilidad Que tienen las agencias Hy-Vee Y Source Entertainment Porque no invierten En preparar Y entrenar A sus grupos Luego de su debut Lo que si de ninguna manera Es válido Es que gran parte Del público Este ocupando esto Para hacer menos El trabajo Y el esfuerzo De las integrantes De Lee Serafin Dejando comentarios De insultos Y hate Hacia las integrantes Porque recordemos Que una opinión Constructiva Deja de serlo Cuando se ataca Hace menos O se cuestiona La apariencia física De las integrantes Una marca de fundas Quiso burlarse De Strike Kids Y de su fandom Organizando de manera secreta Una subasta Luego de un evento Al que asistieron en Japón Los integrantes De Strike Kids El día 9 de abril Strike Kids Asistió a un evento De fundas De la marca SLBS En Japón Luego de saludar A los fanáticos Strike Kids Y el equipo De JYP En que los acompañaba Se retiraron Del lugar Pero lejos De que el evento Terminara La marca involucrada Rápidamente Inició Con una subasta Secreta A escondidas De Strike Kids Y de JYP Aprovechándose De los fanáticos Y del grupo Pues en esta subasta Pusieron en venta La ropa Y los artículos Que el grupo Había utilizado Momentos antes Durante el desarrollo De este evento Los fans Que aún se encontraban Dentro del evento Se quedaron estupefactos Porque esta acción De la marca Los tomó por sorpresa Dando pie A una fuerte controversia Todo esto Escaló Cuando el público Se enteró Que ni los integrantes De Strike Kids Ni la agencia Del grupo Estaban enterados De esta subasta Y mucho menos De los ingresos Que se generarían De estas ventas Obviamente Stain no se quedó Con las manos cruzadas Y pidió A esta marca Y a JYP Que aclararan Toda esta situación Pero no fue Hasta dos días después Que la marca Abordo este tema A través de Twitter Disculpándose Por haber actuado De esta manera Dentro de sus disculpas Dijeron que lo único Que buscaban Era que en vez De que esta ropa Y artículos Fuera almacenada Le querían dar Una oportunidad A los fanáticos De obtenerla Ya que ellos Consideraban Que los fans Le darían Un significado Más grande Y entenderían El valor De cada una De ellas Y por eso Es que lo habían Planeado Como una sorpresa Pero están Conscientes De que su error Fue no haberse Comunicado Y avisar A la agencia Así como Solicitar Su autorización Dijeron Que recuperaran Las prendas Ya vendidas Y harán Un reembolso A los fanáticos Que las adquirieron Mencionaron También Que lo que menos Buscan Es traicionar La confianza Del artista Y de los fanáticos Por su lado Stay No cree Nadita En las disculpas De mis comadres Principalmente Porque el comunicado De disculpas Únicamente Lo tendrían De manera pública Por tres días A partir de su publicación Una vez Pasados los tres días La marca Mencionó Que el comunicado Sería eliminado Stay Internacional Ha calificado Estas disculpas Como una disculpa Que dio la marca Por haber sido Atrapado Sacando dinero A los fanáticos A costa Y a escondidas Del grupo Más no Por sus acciones Mientras Que también El fandom Opina Que por no Dar una disculpa Satisfactoria Y por haber Burlado La confianza De Stay Y la agencia Deberían De cortar Lazos Con ellos Stay También Se dio cuenta De que en la Reciente Transmisión Del grupo Los integrantes Ya no usaban Las fundas De la marca Por lo cual Intuyen Que posiblemente Ya no estén Trabajando Juntos Winter De Espa Fue sometida A una cirugía Por presentar Problemas pulmonares SMHGM Ha confirmado Que Winter Fue sometida A una cirugía De pulmón Recientemente Pero que actualmente Mi comadre Se encuentra Ya en recuperación Inicialmente Todo esto Fue revelado Por un medio De comunicación Que habría obtenido Información Sobre este asunto Y revelaron Todo un informe Donde se hablaba Acerca del estado De salud De Wynn En este reporte Se menciona Que Winter Fue sometida A una cirugía El día 11 de abril Debido a que Presentó Neumatórax Espontáneo Mejor conocido Como colapso pulmonar Según un artículo De medicina En el Sevier Un neumatórax Espontáneo Es la acumulación De aire O gas En el espacio Pleural Que rodea Que rodea Los pulmones Y que afecta Principalmente A hombres jóvenes Entre 20 y 30 años Ante la revelación De este artículo Antes de que Siquiera Esem Pudiera dar Un informe Sobre la salud De Winter La agencia Se vio Rápidamente Apresurada A salir Y dar una declaración Horas más tarde Sobre este asunto A diferencia Del informe inicial Esem En su comunicado Reveló Que la prioridad De la agencia Es la recuperación De Winter Por lo que Su agenda Será reorganizada Con base En su recuperación Algo que por cierto Ha tranquilizado Demasiado a los fanáticos Pues en un inicio Este medio de comunicación Había dicho Que Winter A pesar de seguir En recuperación Continuaría trabajando En el regreso Del grupo Y se uniría Más tarde Luego de un mes De recuperación A las actividades De spa De igual manera Esem Reveló Que esta cirugía De Winter Se realizó De manera preventiva Por órdenes Del médico De la idol Antes de que Presentara problemas Y que fue una decisión Además que la agencia Y Winter Discutieron ampliamente Todo esto Obviamente Ha sorprendido A los fanáticos De spa Principalmente Porque Winter Fue vista Durante el fin De semana pasado Cumpliendo con su agenda Dentro de Japón Mientras que Solo un día Antes de esta noticia Esem Habría anunciado En un comunicado Que Espa Se estaba preparando Para su regreso Durante el mes de mayo Al mismo tiempo Que las integrantes Se preparan Para iniciar Con su segundo Tour mundial Que iniciará Durante la temporada De verano En Seúl Tristes noticias Dentro del K-pop Pues una cantante De Zoom Tracks De K-Dramas Fue encontrada Desvivida En la casa De uno de sus amigos La cantante Par Boram De tan solo 30 años de edad Fue declarada Desvivida En un hospital De Corea Luego de haber sido Trasladada Por los servicios De emergencia De ese país La policía De Corea Informó Que la cantante Fue encontrada Inconsciente Dentro del baño De la casa De uno de sus amigos Por lo cual Fue rápidamente Trasladada Pero no hubo éxito En tratar De reanimarla Según los informes Preliminares De las autoridades Coreanas Par Boram Habría asistido A una reunión Privada Con dos de sus amigos Mientras bebían La cantante Fue al baño Donde se tardó Demasiado Y sus amigos Al ver que no volvía Fueron en su búsqueda Pero la hallaron Inconsciente Sobre el fregadero Inmediatamente Sus amigos Llamaron a los servicios De emergencia Mientras le brindaban Reanimación Cardiopulmonar Fue ahí Cuando llegaron Los servicios De emergencia Para su traslado Y al llegar Al hospital Fue declarada Desvivida La policía De Corea Ha informado Que solicitarán Hacer las pruebas Necesarias Y pertinentes Para determinar La causa Del deceso Y poder así Continuar Con la investigación De este caso Mientras tanto Su agencia Ha notificado La terrible Perdida Y ha pedido A los fanáticos Que respeten El dolor De la familia Así como Los eventos Próximos Para que sus Familiares Y amigos Más cercanos Puedan rendir Honores Correspondientes Juan Boram Se encontraba En medio De la preparación De un nuevo álbum Para celebrar Su aniversario Número 10 De su debut Boram Fue descubierta En el año 2010 Luego de su participación En un programa De talentos De la Mnet Llamado Super Star K2 Y pues nada Comadres Hasta aquí El video Del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte A este canal Acá abajo en los comentarios Dime que opinas Acerca de todos estos chismes Te están gustando Estos videitos Donde te cuento Varios chismes Déjamelo aquí abajo En los comentarios Ya sabes que me encanta Leer tu opinión No olvides Que estoy subiendo contenido En todas mis redes sociales TikTok Instagram Facebook Me puedes buscar como Shiro No Yume O Arroba S.N.Yume Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye